La música no te da vida, es vida. Te conecta con otras personas, te da esa inspiración. Mi nombre es Darío Adán Llano Ramírez, tengo 18 años. Mi mamá se llama María Azucena Ramírez, mi papá, su nombre es Leotorio Llano. Darío es un joven con mucha actitud positiva, es una persona normal. Estudioso y inteligente, además con interés. La discapacidad congenita con la que yo nací se le llama meliomelingocele, espina bífida, que es algo que afecta a la columna. No puedo así caminar y mover así los dedos como otras personas lo hacen. En mis primeros tiempos de infancia, cuando tenía dos años, por ahí, mi mamá me dijo que me llevaba a Asunción, a los centros de rehabilitación. Como que nosotros estamos en el interior y no teníamos medio. Con el tiempo nos dificultaba ir y venir. Entonces tuvimos que abandonar nuestro tratamiento. Después de eso, nos volvimos a tener rehabilitación. Yo recuerdo en mi infancia, recuerdo muchas veces la mirada de la gente que parecía que era la primera vez que se me veía así en la calle. Me sentía como si me veían con esa cara de que no podía hacer nada, que era un completo inútil, o sea, que no era capaz. Realmente pasé muchas cosas cuando eso y nunca me atreví, o sea, nunca me atreví a decirle nada a nadie. Porque prefería guardármelas yo mismo y hasta ahora luego me los guardo. Nunca les conté yo a mis padres. Recordar eso hasta ahora, realmente... Es algo realmente que me ha dolido, que en lo más profundo de mi corazón hasta ahora me ha dolido ese recuerdo. Sinceramente, yo en un momento dado me desesperé por el tema de que él se encerraba mucho. Realmente tenía que acudir a alguien para que me ayude si qué es lo que yo tenía que hacer. ¿Dónde recurrir para que él pueda sobresalir? Al principio dudé, ¿verdad?, en irme a Teletón. En ese tiempo yo no me animaba o no quería irme. Yo pensaba que no me iba a hallar ahí, con mi mamá insistiéndome, 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 vamos, ¡me fui! Llegamos a Teletón a mitad de año de 2013. Nosotros hacíamos, o mejor dicho, hacemos hasta ahora, lo que es el trabajo de alzar pesas, también el de piernas, que es levantamiento, sillas abdominales. El objetivo de fisioterapia, yo digo que no es solamente el de hacer caminar, sino más bien tener una buena condición física. La psicología también me ha ayudado de manera positiva, a la forma de relacionarme con los demás, a tener más capacidad de interaccionar, ¿verdad?, de expresar más lo que siento. Al par que nos íbamos a Teletón, entonces igual nosotros les hablábamos, porque somos también una familia muy unida, y gracias a eso él es el dadío de ahora. A veces yo estoy sentada por ahí, veo que se viste todo, pone sus zapatos, y le digo, ¿dónde te vas? ¿Me voy a hacer mi trabajo en la casa de la compañera, o de repente se va a tomar tereré? Mi familia en cada momento de mi vida siempre me apoyó en lo que yo siempre quise hacer. Son el motor que impulsa mi vida, o sea que no sé lo ni qué voy a hacer sin ellos. Sí, él anda por la ciudad también, igual solo hace las cosas, es igual como todos, a veces hasta más divertido luego que algunos, así, te hace reír, es muy buen tipo. Pocas veces creo que le he bajoneado, y es un ejemplo, así, cuando vos venís y le ves a los demás, un bajonazo, y Darío siempre está, Darío siempre está ahí bien, siempre para adelante él. Hay que valorar a Darío porque lo que él hace no es fácil y no puede hacer cualquiera tampoco. Está en Hache Valle, y le gusta lo, cuando hay algo así en el colegio, algo de música, él ya entra ahí. La música realmente me dio muchas cosas, entre ellas la habilidad de expresarme, también amigos, gente maravillosa. La oportunidad de que la gente ya no me mire como me miraba antes, sino que me mire con admiración, de decir, wow, este chico toca la trompeta, qué grande. Me siento orgullosa por él, por lo que él es ahora. Los límites son momentos, dificultades en la vida que uno tiene, y se pueden superar con decir, no, yo puedo, yo debo y yo quiero. Los límites son momentos, dificultades en la vida que uno tiene, como yo debo y yo, yo debo y yo. Los límites son momentos, dificultades en la vida que uno tiene, y se pueden superar con 1800.